qué tal chicos bienvenidos a otro tutorial en esta ocasión vamos a ver como decía un programa para simular un piano electrónico nuestro en nuestra computadora nuestro pc y este programa se llama v mpk e inspirado en otro bueno este es un software inspirado en otro proyecto vale pero como sea caso es que bueno vamos a ver entonces esto bien vamos a ir entonces a abrir el programita bueno vamos a abrir el programa y bueno aquí tenemos esto que viene siendo el todo bueno que viene siendo pues prácticamente lo que viene siendo no viene siendo lo que es la interfaz pero con la pilla no se detendrá la grabación bueno esto es algo que le voy a mostrar ya voy mostrando ok si es que ya lo había abierto antes chicos para que cuando recién lo instalé quise hacerles el tutorial pero dije es un tutorial en audio y pa colmo no se me grabó bien no pero bueno ahora sí esperemos que se revienta unas el límite de grabación que pueda alcanzar con este capturador son 10 horas así que pues yo creo que para 10 horas está de sobra bueno en fin los cómodos se los voy a ir enseñando vale este ok bueno lo primero que les voy a enseñar es la configuración de lo que viene siendo este 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 teclado voy a enseñarles o la configuración de este de este de este piano por así decirlo vamos a ello en blanco vm pk virtual midi piano que guarde bar nvd a preferencia herramientas un menú h audio tec manaje audio temes m audios temes manajer voy te de activate out voy te o play son sin spec roles suchas botón edit box linkes sin marcar play son sin 3d mod marca spec use sin necesitar volumen use selected alt masu modo de voz desactivado modo de voz remove close al más te pulsado close al más vista de tareas aplicat vm p iniciar vm pk virtual midi piano que guarde barra program file x86 barra vm pk barra vm pk punto ex virtual midi piano que guarde Chicos, bueno, hice unos ajustes en mi copia de NVDA, o sea, en mi instalación, pues, por así decirlo Bueno, en fin, ya está Ahora, chicos, vamos a hacer lo que vamos Tenemos el mismo archivo, que aquí tenemos Importar Sound Phone Les explicaré brevemente y así, básicamente, qué es esto Esto de importar Sound Phone es para importar un archivo que contiene muestras de instrumentos reales O samples, deberíamos decirle De instrumentos reales Y, pues, así se produce el sonido Tiene muchísimas, muchísimas muestras Y estos Sound Phones se pueden editar con una aplicación que se llama Polyphone Bueno, sí, 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 se pueden editar, de hecho Se llama Polyphone Y, bueno, pues, de hecho, con dicha aplicación también se pueden crear Sound Phones Lo que sí, esa aplicación, yo nunca le he agarrado la mano Explicaron cómo usarla, pero nunca le he agarrado la mano Para usar dicha app Pero, pero bueno Bueno, y nos aparece también Terminar Que es para salir del programa Tenemos archivo Edición Edición Que aquí es lo más importante Lo demás es Más secundario Herramientas Ver Y ayuda Vamos a ir a edición Conexiones MIDI Preferencias Mapa de teclado Esto es para los que ven Para ajustarse a distintas Posiciones, por así decirlo Es como para tocar ciertas canciones Controles extra Atajos 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 Paleta de colores Paleta de colores Y, bueno, tenemos aquí Preferencias 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 Tecla inicial Color de resaltado Denotas Archivo De instrumentos Gmgsxg Punto inch Instrumento Canal de percusión Número de teclas 121 Número de teclas Yo le puse 121 Esto es para tocar con el mouse Esto afecta realmente a Las teclas del mouse Lo que afecta a lo del teclado Es la casilla que dice Teclado de bajo nivel Y que ahorita la vamos a ver Tecla inicial abajo Do Tecla inicial abajo Do Re Mi Fa Sol La Si Bueno, las siete notas De la de escala Do Que en realidad dicen que son seis Y no siete, eh Pero Ya esto nos confundía Dicen Algunos músicos dicen que son seis Algunos dicen que son siete Bueno, pues Lo que sí me queda claro Es que no son ocho Se dice que es una octava Porque ya no está el siete Pero la otra se repite Para la escala Pues, pero Pero bueno En fin Color de resaltado De notas Abajo de escala cromática Ok Aquí tenemos en color Es para que vean Es para que los Los que ven puedan ver el color Valga la redundancia Pueden ver el color Color único Color único Los colores Los colores Canales midi Canales midi Escala cromática Y escala cromática Que es como Bueno, en realidad no sé Pero es este así Canales midi Los colores Bueno Yo lo voy a poner en este Canales midi Mmm Colores Intro Es para abrir un archivo De colores Activo de instrumentos GMGS XG Punto in Solo lectura Y esta es una definición Que trae por defecto El programa de instrumentos Abrir Intro Instrumento Abajo General midi Aquí tenemos Instrumento Es este Para cambiar Roland GS Yamaha XG Tenemos Roland GS Y Yamaha XG Pero en este caso Pues General midi No tenemos definición Para un nivo Y tenemos Es el general midi Y viene con un sintetizador Este programa que se llama FluidSynth Y con un soundphone Obviamente Que se llama Que tiene su mismo nombre Fluid FluidSynth Mapa de teclado De Paul Mapa de teclado Abrir Intro Es para un archivo De xml Mapa de teclado De bajo nivel De Paul Abrir Canal de percusión Abajo 10 Canal de percusión 10 Este tiene que estar En 10 Si o si Porque es el de la batería Consistencia de estado Del canal midi Marcado Convertir velocidad Midi en matiz De color De las teclas Activadas Marcado Bueno esto es para que se vea Las teclas Que así como que Resalte Siempre visible Marcado Siempre visible Habilitar entrada Por el teclado De ordenador Marcado Y aquí vienen Las casillas importantes Teclado de bajo nivel Marcado Habilitar entrada Por el teclado De ordenador Marcado Habilitar entrada Por el teclado De ordenador A ver A ver A ver A ver Penebrame tantito NVDA Preferir herramientas Submenú Adver registro R Erramp audio Manege audio MFM Modo de voz Desactivado Modo de play Spack Rolles Subchase Puse Sin desinter Volume Spack Marcado Play Close Botón Al más Modo de voz Desactivado Modo de Dialogo Enfocado Vista de tareas VMP De voz Profesional Dialogo VMP Cap Teclado De bajo nivel Entrada Por el teclado De ordenador Casilla De verificación Marcada Tiene que estar Marcada Esta casilla Teclado De bajo nivel Casilla De verificación Marcada Este también Para que nos dé Acceso A todas Las teclas Del teclado Habilitar Entrada Por ratón Casilla De verificación Marcada Habilitar Entrada Por ratón Habilitar Entrada Por pantalla Táctil Casilla De verificación Marcada Habilitar Entrada Por pantalla Táctil Así es Restore Default Intro Botón Bueno Restore Default Ok Intro Ok Y en este caso Lo voy a cancelar O escape Y vamos a ver Un apartado También que es Bastante importante Por si ustedes Dicen No pues Es que Quiero utilizar Otro soundfont Pero este Programa No deja Y digo Que no deja Porque Este programa Lo que tiene Es como que Un conflicto ¿Vale? Con lo que viene Siendo Un conflicto Con 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 el sonido ¿Vale? Si nosotros Queremos O deseamos O como sea Si nosotros Queremos Este Eh Como Como decirlo Si nosotros Si nosotros Queremos Eh Ehm A importar Un archivo De soundfont Si lo importa Y todo Si Si Lo Si lo Si lo añade A la lista Pero Seis horas Cero Cero Minutos La Cuestión Aquí Es que Eh El programa Hace como que Una interferencia Con su Sentilizador Ahorita Lo vamos a ver Vamos a ir a Edición Y la primera opción Que se llama Conexiones MIDI Configuración MIDI Dialogo Controlador MIDI Conexión De entrada MIDI Controlador MIDI O Conexión De salida MIDI Habilitar Entrada MIDI Casilla De verificación Marcada Habilitar Entrada MIDI Esto tiene que estar Marcado Si o si Porque si no Pues no suena Modo MIDI Omni Casilla De verificación Sin marcar Modo MIDI Omni Esto a lo mejor Mejora la compatible Vamos a ver Marcado Nunca he sabido para que es Abajo Cuadro Combinado Network Aquí es para el puerto Network Esto no lo muevan O si quieren Si De todas maneras va a sonar Windows MM Network De todas maneras Esta es la conexión De entrada Botón Estas son las propiedades Del controlador Conexión de entrada MIDI Abajo Cuadro Combinado Y aquí Son unos puertos Conexión de entrada MIDI Abajo Cuadro Combinado Enfocado No hay nada 21.928 Por defecto Esta aquí Copiar la entrada MIDI En la salida Casilla De verificación Marcado Copiar de entrada MIDI en la salida Eso también Tiene que estar Marcado Para que Las dos conexiones Sean iguales Abajo Cuadro Combinado Windows MM Aquí tenemos Windows MM O Windows MIDI Mapper Lo cual Tiene que estar Aquí Así Porque Si no No suena Conexión de salida MIDI Abajo Cuadro Combinado Call Virtual MIDI Y aquí Tenemos El Fluid Sin Microsoft GS A Perdón Ah Caray Microsoft Call Virtual Abajo Cuadro Fluid Network Ya Fluid Aquí Si tenemos Botón Abajo Windows MM Conexión de salida MIDI Abajo Cuadro Combinado Call Virtual MIDI Bueno Aquí si le ponemos En Windows MIDI Mapper Como conexión de salida También nos sale Nos aparecen los puertos Que tengamos instalados Y podemos tocar Con diferentes Sonfone En los puertos Que tengamos instalados Ejemplo Yo tengo el Coolsoft Virtual MIDI Synth Y tengo El Windows MIDI Digo Microsoft El Synthetizador De tablas de ondas De tabla de ondas De Microsoft O Weight Table Synth Tengo este Abajo Cuadro Combinado Windows MM Fluid Yo voy a Ponerle aquí En Fluid Synth Para que ustedes puedan Observar aquí Conexión de salida MIDI Abajo Cuadro Combinado Fluid Synth Ah bueno Si 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 Abajo Cuadro Combinado Fluid Synth Copiar la entrada MIDI Abajo Cuadro Botón Conexión de salida MIDI Abajo Cuadro Combinado Fluid Synth Y el único que aparece Es aquí Fluid Synth Mostrar conexiones avanzadas Casillas de verificación Sin marcar Si podemos aquí Mostrar conexiones avanzadas Marcado Ok Intro Mostrar Conexión de salida MIDI Abajo Cuadro Combinado Fluid Synth Botón Conexión de Nos muestra O nos mostraría Mejor dicho Conexiones Avanzadas Pero esto Esto no Conexión Botón Opciones del Controlador De Fluid Synth Dialog Ok Intro Botón Cantel Tamaño Del periodo Edición 502T Sonopont Edición T Usher Usuario Appdata Roaming Sonopont General Usher GS Fluid Synth V La 1 I 44 S F2 Frecuencia Demuestreo Edición 48000 48000 Polifonía Edición 32 Polifonía ¿Cuántas notas Se pueden Tocar? Abajo Cuadro Combinado Son Abajo Cuadro Combinado Son Enfocado Abajo Son Abajo Espacio B A J O Espacio D S O N D S D D Sound No sé Número De periodos Edición 3 Ganancia Edición 0.4 000000 000000 00002 Coral Casilla Botón Coral Casilla De verificación Sin marcar Reverberación Casilla De verificación Sin marcar Coral Y Reverberación Restore De Paul 5K Intro Y si le ponemos aquí Modo de voz Desactivado Modo de Conexión De salida Mini Abajo Cuadro Combinado Fluid Sin Mostrar Ok Intro Botón Modo de voz Desactivado Y miren Modo de voz Hablar Esto es de lo que les hablo Que el controlador por defecto En este caso Fluid Sin Hace mucha Mucha Interferencia Y esto No es de mi Windows Ni de mi Computadora Sino Que Ya he probado En varias Computadoras De hecho Esta versión Que yo tengo De programa Es compatible Incluso Con Windows XP Esta versión Digo esta versión Porque ya salió La La Creo que La 0.7 Ya salió La versión 0.7 Así que Pues yo le voy a dejar La página oficial Para que lo descarguen Y bueno Y bueno pues Ven que Se oye peor Que el micrófono Ayer Así que Se oye peor Que el micrófono Que se oye ayer Bueno En fin Entonces Vamos a cambiar Lo que viene siendo La conexión Lo que tiene son Es muy bueno Este piano Pero Lo malo es eso Que no se por qué Hace interferencia Ah Y hablando de interferencias Les va A Salir una alerta De lo que viene siendo El firewall De Windows No le hagan caso No se preocupen Solamente Dele permitir acceso Es porque Este programa Pues les digo Puede Conectarse a la red Para Eh Para descubrir O para Vincularse con un Sintetizador de red Externo Pero No me pregunten Ni cómo se hace Porque no tengo Ni la más remota idea De cómo se hace Así que Bueno Pero Solamente les doy el dato Si Vamos a conexiones MIDI Configuración MIDI Canceling Habilitar Modo MIDI Omni Casi Abajo Botón Conex Copiar Abajo Cuadro Combinado Fluid Sins Copiar Conexión de entrada 21 Copiar Abajo Network Botón Abajo Windows M Conexión de salida MIDI Abajo Cuadro Combinado Call Virtual MIDI Sins Mostrar Conexiones Aban Marcado Ok Intros Conexión de salida MIDI Abajo Cuadro Combinado Microsoft MIDI Mapper Ahí está Call Microsoft Microsoft GS Microsoft MIDI Mapper Que es Para Para algún puerto En específico Ejemplo El emulador De Bueno De hecho Este también Se me hace Que acepta El OPL3 O sea El chip OPL3 La emulación Acepta Este 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 chip Vale Había hecho Un video En mi otro Canal Sobre La emulación De este De este Chip En una Comparación Entre La emulación De El OPL3 Real Y el OPL3 Software No Pero bueno Vamos a verificar Esta Verificar Esta casilla Perdón Ok Damos Ok Modo de voz Desactivado Y Modo de voz Hablar Panel Y ya Ya lo tenemos Suena Muchísimo Mejor ¿Verdad? Pues Claro Que sí Ahora Ya que vimos Un poquito Sus configuraciones Ahora vamos a A ver Este Esperense Un poquito Archivo Edición Herramientas Ver Alt V Notas Alt N Marcado Controladores Alt P Marca Inflexión De tono Alt Y Marca Programas Alt P Marca Controles Extra Alt C Marcado Nombres De notas Alt O Escala Coloreada Nombres De not Panel Archivo Ayuda Ver Alt Notas A Marco De la ventana Alt F Marca Barra De estado Alt Bueno voy a ver esto Archivo Ayuda Alt Ver Alt Mase Escala Coloreada Marcado Barra De estado Panel Archivo Ayuda Alt Mase Ver Alt Notas Marco De la ventana Barra De estado Alt Mase Marcado Escala Coloreada Marcado Nombres De notas Alt Mase Marcado Controles Extra Alt Mase Marcado Voy a dejar Todo para que Se vea Vale La barra De estado Todo Todo eso Muy bien Vamos a ver Entonces Bueno Como es que yo hice Eso Lo que acabo de hacer Bueno Para empezar Hay que decir Que Las notas Se van a tocar Ya sea Con el mouse O con el Teclado De nuestra Computadora Así que Bueno Bueno En fin Ok Pues bueno Ahora si Vamos a ver Para Subir y bajar Lo que vienen siendo Los tonos Perdón Para subir Y bajar Los tonos Tenemos que Pulsar Las teclas Contro Tenemos que Pulsar Las teclas Control Y las flechas Control Flecha Derecha Para subir Y control Flecha Izquierda Para bajar Los tonos Es lo que se Conoce También Como Transportar O Transponer Bueno Transpose Transport Si es como Transponer Si hacer Una transposición Si este Se transponer Más o menos Como si Transponer Más o menos Entonces Es básicamente Eso Estamos Subiendo La escala De notas Ahora para subir Entre octavas Podemos Podemos usar La flecha Izquierda Y la flecha Derecha Para subir Y la flecha Izquierda Para bajar Entre notas Así que Bueno La flecha Arriba Bueno Tenemos Distinto sonido ¿Veá? En fin La flecha La flecha Arriba Y la flecha Abajo Es para cambiar De canales Por si queremos Tener un instrumento En un canal Y otro En otro Para hacer Una Como una mezcla Así Rápida Pues podemos Usar Podemos Usar Esto ¿Vale? La flecha Arriba Y la flecha Abajo Para bajar Para eso Ups Bueno En fin Y pues yo creo Que sería Todo Ah no La tecla Esta tecla La tecla Fin Y la tecla Inicio Sirven Para bajar Y subir El volumen Del Teclado ¿No? El volumen Y la tecla avance, retroceso de página, las teclas estas sirven para retroceder, bueno, este sigue retroceder y avanzar por los instrumentos. Ahora les voy a enseñar algo muy curioso chicos, a ver. Fue... bueno, afuera no. Vamos a poner lo que viene siendo... Vamos a poner el Jaws, a ver si nos carga el Jaws. Si no, no tengo el narrador, miren. Windows, perdón, Windows Enter. Iniciar narrador, virtual midi piano keyboard ventana. Bloqueo mayúsculas desactivado. No, ya, no le estoy rotando. No, ya, meteselo rápido. Bueno, el fin. Ok chicos, bueno, como les iba a decir aquí, tengo Windows 10. Bueno, al fin. Vamos a activar otra vez el Jaws porque, bueno, muchas veces las teclas no se presionan bien. El teclado es súper sensible, pero... Como es un teclado como de ULE, es el que les mostré en el video, en el video este... En el video de mostrando mi nuevo teclado plegable, unboxing de mi nuevo teclado plegable, es el que les mostré. Porque así es plegable, se puede doblar y se puede enrollar como lo quieras llevar. Ya puedes, incluso lo puedes hacer como librito y las teclas no... No les pasa nada. Así que, nada chicos. Pues, básicamente es esto. Pero no sé por qué no se quiere iniciar el Jaws. Si no, lo inicio manualmente. A ver. Déjenme... Listo. Así es que se debería iniciar. Luego es que tengo dos versiones del Jaws instaladas, la 2018 y la 2019. Ahí ya la instaló. Perdón. Desactivado. Usa el etiquetador de gráficos para etiquetar gráficos. Todo. ¡Gracias! 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 Bueno, es que el Benzekeleus me decía, si es que me decía los nombres de los instrumentos, pero ahora no sale nada. Bloqueo mayor, desactivado. Bien, bueno. Caracteres, retroceso de página, avance de página. Solo dice avance de página, retroceso. Descargando yo, diálogo, botón de prender, diálogo. En fin. Pará, 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 pará. No. Pero no está funcionando bien en la tecla Alt, no sé. No me la quiere ejecutar en conjunto con otras teclas, en fin. A ver... Habs 2018, 6 de 30. Barra de... Navegador opera, 12. Barra de tarea, navegador, NVDA, seleccionado. Volter, violista, NVDA 3, dejar pasar la siguiente tecla. Saliendo del narrador. Ahí está. Diálogo. Toma, volumen 100, voz española. Va a ser, voz, voto español de... Deboot prop, diálogo. Deboot prop, virtual, VMP. Bueno, nada. Como les iba diciendo, podemos cambiar de instrumento básicamente así. Con las teclas avance y retroceso de página. Bueno, pues básicamente hay pocas combinaciones de teclas que aprenderse. Ahora, ¿se pueden tocar melodías aquí en este piano? Pues sí, sí se puede. Bueno, y... Podemos aprender... Digo, podemos tocar una melodía. Digo, ya para terminar este... Este... No, la caliente siempre se está, Javier. No, Javier, desde acá no sabes que eso es la caliente. Bueno, en fin, chicos. Para terminar, voy a tocarles... Voy a tratar de tocar una melodía aquí. Que es la primera que me viene a la mente. Así que, bueno. Voy a tratar de tocarla para terminar este tutorial. Y bueno, vamos allá. No, no, no. No, no. No, no. Amén. 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 Debut. Capturador de... Debut. Prop. Panel. Sports. Game. Bar. Ventana. Inicio. Adrupación. Inicio. Adrupación. Configuración. Sports. Game. Bar. Barra de tareas. Debut. Botón. 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 Página de propiedades. Las 0 y 34 57 2 puntos 125 22 FPS. Botón. Menos 42 me... Botón. 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 Archivo. Subtrabar. TTRL más mayús más geno disponible. Paus. Detener. TTRL más mayús más DD. Y nada chicos. Pues esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo tutorial. Y ya saben alguna sugerencia. Alguna aplicación que deseen. Que yo traiga al canal. Me la pueden decir a través de los comentarios. Bueno pues nada. Esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye bye.